Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No falla cuando es diciembre? No, casi cada año ya. Gracias por ver el video. Bueno, todos dicen que no nomás porque hace eso, sino que lo están provocando. La gente cree que lo están provocando. Sí, casi la mayoría dicen que lo provocan. Lo provocan porque no tiene que ver, si nunca hacían eso y ahora dicen, todos, varios los que le ven dicen, eso lo provocan. Eso tiene como... Cuando esa vez nos evacuaron y nos llevaron a Cholula. De ahí para acá, de ahí para acá han visto y luego dicen, no, que son los ovnis y que son los marcianos y que no sé qué. Que lo ven en la noche, que lo ven en la noche, yo como me falla la vista, pues no, no sé, yo como me falla la vista, pues no, más oigo mis familias, las personas, sí, que lo ven. Pero en la noche, porque en el día no se ve, en la noche sí se ve, las luces. Luego ven, dice una luz, sale en su mera boca, últimamente, que sale en su mera boca la luz. En el cráter del volcán. Sí. Ah, sí. ¿Sale o entra? Que sale. Sale. Sí. Ah. Y bueno, pero de ahí, pues son que nos espantamos, estamos aquí viviendo, somos de aquí. ¿Qué es lo que la gente dice? No, no. ¿Usted ha visto? Bueno, lo hemos visto, pero ya tiene años, no. Sí, entonces, eso dice que son cometas que se... Se meten a... Se meten a... Se cambian de... salen de un lado y se van para otro lado. ¿Van para otro lado? Ajá. Según dice que son cometas, no sé. Es lo único, lo que hemos visto. Mi nombre es Cumaro Medina, sí, Cumaro Medina. Pertenecemos a la Junta Auxiliar de San Lucas Atsala. Igual con pertenece, pertenecemos a lo que es la Malinche. Tenemos muchas, también muchos, muchos, este, veneros. Tenemos algo de hablar de nuestros bosques. Estamos trabajando en conjunto y qué bueno que les damos la bienvenida a todos los turistas, a la gente que está enfrente de nosotros para que no se olviden de que aquí en San Nicolás de los Ranchos y su Junta Auxiliares todavía se usan los usos y costumbres. Que se escuchó, se escuchó la iluminación de una luz blanca la semana pasada, que estamos hablando del 26 o 25 de octubre, ya que se escucha por la población ver una luz blanca sobre el cráter del Pobocatépetl. Este, y así anuncia la comunidad que, pues, es un objeto algo así parecido como luz blanca, ¿no? Yo como policía desconozco este, el momento, pero sí, sí en veces se escuchan este, movimientos ahí en el volcán. Estamos por este, por seguir el ritmo que nos presenta nuestro, nuestro volcán Gregorio, que es el nombre este, del volcán. Así mismo, así mismo, doy reconocimiento a nuestras autoridades y a la gente que nos visita por los usos y costumbres que se llevan a cabo aquí en San Nicolás de los Ranchos y sus juntas auxiliares que es Santiago y Chalet Zincla, San Pedro de Yancuiclalpan. San Pedro de Yancuiclalpan tiene un cerro denominado Teotón, igual por sí mismo, tienen características de varias piedras, está formado de piedra. Y hay muchas historietas en él. Claro, yo le comento que, sí, desconozco el nombre, pero sí, yo le comento que una señora en sí platicó con un hombre azteca, con un hombre azteca. Realmente, pues, le ha comentado a esa persona que no, o sea, el volcán está activo, pero el volcán así mismo tiene vida por la gente que trabaja aquí en sus alrededores. Entonces, como aquí se dedican a hacer el carbón, a labrar la piedra, toda la gente de aquí sí comenta ver algo visto, pero dicen que, pues, ya están acostumbrados al ver algo así parecido como un objeto, como lo que comentábamos la semana pasada, de que alguien vio una luz blanca encima del cráter del volcán. Yo soy Sofía Ochoa, buena. Doña Sofía, ¿qué fue lo que vio usted? Nada más una luz que salió de ahí del Teotón para allá, y ahí se regresó y se fue para allá otra vez, nada más. ¿Y cómo era esa luz? Roja. ¿Y usted había visto eso antes? Sí, ya tarda esa luz. ¿Y antes? ¿Antes no le ha tocado ver nada así en el volcán, luces? Pues sí, pues hay luces, bueno, yo sé que son luceros, que ahora sí se parecen grandes, no sé qué cosas serán. ¿Y a dónde se van? Ahí están parados. ¿Nada más lo que le tocó? No, nada más lo que vi de ahí y nada más. ¿Y para usted qué pudo haber sido? ¿Qué piensa usted? Pues no, no, no entiendo qué cosas serán, dicen que es una luz, que dicen que siempre lo ven ahí, no sé, nada más eso. Nombre de María Magdalena Castillo Hernández. ¿Y su cargo aquí en, dónde estamos? En San Nicolás de los Ranchos. Este, pues soy la cabinera de acá de San Nicolás, de la Comandancia. Este, pues, esa es parte de mi función, es recibir las llamadas de la gente o las opiniones. Claro, yo le dedico también aquí en San Nicolás de los Ranchos, esa es mi población. ¿Y qué es lo que la gente le ha reportado comúnmente acerca de cosas extrañas en el volcán? Pues normalmente es que ven luces, o sea, y que, pues, su actividad, ¿no? Bueno, mucha gente comenta, ¿verdad?, que ha visto, este, incluso cilindros y todo eso, ¿no? Este, regularmente, pues, antes de que empiecen las erupciones o todo eso. Y, pues, ellos, este, están creídos que, pues, vienen, pues, bueno, hay seres de otro planeta, ¿no? Y hace, hacer, este, pues, ahí. De hecho, tienen la creencia que muchas veces salen de ahí. Y, si se ha dado cuenta, muchas veces es causado, ¿no? El pasado, hace 15 días, se vienen noticias, ¿verdad?, que hubo un cilindro, qué sé yo, que se salió, ¿no? Y empezó su gran actividad del volcán. Incluso también en los alrededores, lo que es por allá, ¿verdad?, el famoso Teotón. Mucha gente ha visto también que ven cosas, ¿no? Pero, pues, en lo particular, hasta ahorita, en mi persona, no he visto cosas, simplemente los rumores o lo que dice la gente, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Bueno, amigos, nos encontramos precisamente en Santiago Salicintla, un pequeño pueblo que se encuentra muy cerca de la zona de peligro del volcán Popocatépetl. Si este llegara a tener una erupción importante, pues, toda la lava, el lodo, los lajares, bajarían hacia esta zona. Y sería desastroso para toda la gente que vive aquí. En este sitio, hemos decidido montar guardias. Hemos contemplado que es nuestro campamento base para futuras observaciones, ya que el fenómeno ovni y el volcán tienen una interacción muy importante. Es decir, la actividad de los ovnis y la actividad volcánica tiene una relación. Nosotros continuaremos observando desde aquí y les llevaremos toda la información acerca del volcán Popocatépetl.